Baila de la cor Ya no quiero seguir sufriendo, no puedo vivir sin ti Si tu no regresas te quiero morir, y mis noches se vuelven infierno Me paso pensando en ti, dime como arrancarte de mi Dime como apartar el amor, voy sufriendo de amor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad ¿Qué hago con esta pena de amor? Me quema el dolor y me muero si tu no estas Ya no puedo aguantar mi triste soledad Y donde nacen los éxitos Estudios Sele Music Hoy me encuentro llorando, llorando, llorando solo por ti Me quema el recuerdo y me siento morir Cada día es un siglo esperando, esperando solo por ti Que tu te decidas y vuelvas a mi Y baila de la cor Y baila de la cor Y baila de la cor Con esta pena de amor hoy me quema el dolor, me muero si tú no estás, ya no puedo aguantar mi estrés soledad sin ti. No puedo aguantar mi estrés soledad sin ti.